¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto saludarlos desde la sala de redacción de Mundo Hispánico y hoy es un día de noticias. Tenemos información muy interesante y muy importante para nuestra comunidad y es que este mediodía el presidente Donald Trump se reunió con alrededor de 25 congresistas en la Casa Blanca para sugerir un acuerdo migratorio. Los representantes de ambos partidos estuvieron escuchando la propuesta del presidente y esta propuesta indica que habría un alivio migratorio siempre y cuando se protegiera primero a los más de 800 mil personas que están amparadas bajo el beneficio de DACA que como todos sabemos aún está en el limbo y en marzo se cumple la fecha límite para que el Congreso decida qué es lo que va a pasar con más de estas 800 mil personas. El acuerdo del presidente o la sugerencia más bien de este proyecto de ley migratorio incluye cuatro pasos importantes, cuatro medidas importantes. Si usted quiere saber más cuáles son estos cuatro componentes importantes de la propuesta, lo invito a que haga clic en el enlace que va a aparecer en los comentarios y lea la nota completa en Mundo Hispánico. Estaremos conversando sobre este tema más adelante, pero esta es la noticia que se da en las últimas dos horas sobre las negociaciones que ya hay en la Casa Blanca sobre una posible propuesta de ley que beneficie al estatus migratorio. Es una negociación bastante profunda. Le invito a que haga clic en mundohispanico.com y se entere más detalles sobre eso. Entre otras noticias, esta mañana también un sorpresivo anuncio que se dio en las redes sociales, principalmente en Twitter, fue que Joe Arpaio, el ex sheriff de Arizona bastante controversial, tuiteó esta mañana que está corriendo para ser senador por Arizona y que pues tiene la inquietud, obviamente, de apoyar la misión del presidente Trump y hacer America Great Again. Es decir, que quiere que América sea de nuevo la gran América que tanto profesa Donald Trump. A sus 85 años, Joe Arpaio, quien fue bastante criticado y que pasó por varios procesos judiciales y finalmente fue perdonado por el presidente Donald Trump, pues ahora tiene aspiraciones políticas. Nuestros colegas Mario Guevara y Miguel Martínez estuvieron entrevistando a Joe Arpaio en octubre del 2016 y queremos mostrarles un poquito sobre esa entrevista, no sin antes darle la bienvenida a mis colegas. Gracias por estar con nosotros en esta conversación y en esta análisis de noticias de lo que está sucediendo, ambos fueron hasta Arizona, estuvieron en la cárcel de Maricopa, estuvieron, tú te sentaste frente a Arpaio, le hiciste varias preguntas y nos interesaría mucho ver ese video, ver un poquito de ese video, así que quédense con nosotros, vamos a ver esa entrevista que realizaron tanto Mario como Miguel a Joe Arpaio en octubre del 2016, veamos. Mi primera pregunta es, estamos en un año electoral, ¿por qué cree que los ciudadanos del condado de Maricopa deberían votar otra vez por usted? Vote for me. This is my seventh time that I have run for sheriff in Maricopa County. I've been sheriff 24 years, longest serving sheriff in the history of Maricopa County. The people of this county and the country, in todo mundo, know about this sheriff. So I have made my reputation and foundation all those years. And I'm not even talking about my other life in Mexico City and other areas of the world. So I feel that the people of Maricopa County need me again. Again, this is a very important time in our country and internationally. We are facing terrorism. We are facing the drug traffic from Mexico, illegal immigration, crime, war on cops. So we're in difficult times. So I would imagine that with all my experience that this is a time to keep this sheriff. Talking about your working in Maricopa, I've read some stories about how far you fight against the drug dealer, for example, and against the human traffic issue here. Y hablando de su trabajo en Maricopa, he escrito y leído algunas historias sobre cómo usted ha luchado contra las bandas de narcotraficantes y las de tráfico humano. Habrá algo en particular que quiera contarme sobre todo lo que ha hecho? Well, if I was telling you my history, we would be here for a week. But let me summarize that I was the regional director of Mexico City and Central South America for the U.S. Drug Enforcement. I was also in charge in Turkey, in the Middle East, also in Texas and Arizona on this side, plus Sheriff. We're only 30 miles from the border. So we have 30, I have 35 years of experience, both sides. I understand the international problem. And we have to stop this in other countries before the drugs, illegal immigration get here. That's why my whole life was dedicated. But in your experience, Sheriff, you work a lot with the Latin American country and Latin American authority. En su experiencia, ¿por qué cree que después de haber trabajado tanto con gobiernos y autoridades latinoamericanas, ahora están en contra de usted? ¿Se tratará de una mala percepción? That's probably one thing I could not accomplish. But I had great cooperation as sheriff. My first 15 years with the Hispanic community, it was great. The minute I took on the fight against illegal immigration went down. How to straighten it out? Very difficult. Because you have certain groups, no matter what I do, they will never, never support me. And then you have the media, and everybody talks, and then everybody reads a paper, and they think it's true what they see. The families are turned against me, the little children out there demonstrated against me. It's sad. But I had to do my job. Algunas organizaciones pro-inmigrantes en Estados Unidos están exigiendo justicia y quieren verlo en la cárcel. ¿Cuál es el mensaje que usted les manda a ellos? Porque supuestamente su trabajo es proteger al pueblo, ¿no? Well, it's sad. Here I am protecting them that want to see me in jail. I was in Los Angeles two weeks ago, talking to, before the veterans. I go outside to talk to the demonstrators. I like talking to demonstrators. They spit at me. And this is across the nation. They don't understand me. They see the media all the time going after me. But that's the way it is. Bueno, pues esos fueron los primeros cinco minutos de una entrevista profunda que le realizó Mario Guevara y Miguel Martínez a Joe Arpaio. Esto fue en octubre del dos mil dieciséis. Más adelante ustedes podrán ver completa la entrevista y les vamos a poner el enlace para que hagan clic y puedan ver todo el video. Pero hoy vamos a conversar con mis colegas, quienes nos van a dar información de cómo fue conseguir esa entrevista, cómo fue el momento de estar ahí con el con el señor. Dicen que tiene ochenta y cinco años. Ustedes lo ven con esa... Yo lo vi muy tranquilo. ¿Cómo es en persona? ¿Se le ve la vitalidad y creen que puede aguantar el ajetreo de un senador, por ejemplo? Bueno, yo en realidad el tiempo que estuve con él, que fue un largo, básicamente una de las entrevistas más largas que he hecho. Estuve con él hablando más o menos alrededor de dos horas. Tuvimos que resumir lo más importante, pero el señor es muy bueno. A él le gusta contar historias, contar sus anécdotas. Lo único que me pareció, que como que hay momentos como que se le olvidan algunas cosas, por ejemplo, repite lo mismo, vuelve a contarte la historia dos veces. Entonces son cosas que aún no lo dejan pensando en su situación, pero sí, es obviamente, parece que a él no le da la importancia a la edad. Él dice que él es capaz. Siempre nos dijo a nosotros que él era capaz de seguir por sheriff hasta que la vida se lo permitiera. Obviamente la comunidad no lo quiso así, por eso es que él dejó de ser algo así, pero sí, me parece que el señor está muy optimista. Y tú, ¿cómo lo viste, Miguel? Tú también tuviste oportunidad de estar ahí sentado frente a él, ¿no? Bueno, yo estando detrás de las cámaras pude darme cuenta de que es un señor amable con la prensa, pero como dice Mario, se le olvida de vez en cuando ya las expresiones. Es una persona de 85 años que ha tenido una vida política de casi 30 años o más, tiende a no tener la frescura de alguien que viene con menor edad, digamos. Exacto. De hecho, en la entrevista Mario le pregunta cuál ha sido su trayectoria y él dice, tendría que estar contigo una semana, sentarme contigo una semana para contarte todo lo que he hecho para resumir, obviamente, mi vida y mi carrera profesional. Finalmente nos concede la entrevista y es una entrevista que muchos periodistas quisiéramos estar ahí, ¿no? En ese escritorio y conocerlo cara a cara. Probablemente muchos de ustedes como audiencia dicen, ¿y por qué lo están entrevistando? Si es un tipo que recordemos lo que hacía, humillaba a los reclusos, los ponía a dormir afuera, los hacía vestirse de color rosa. Bueno, esas son algunas de las pocas humillaciones, de las tantas humillaciones que él realizó a la comunidad y fue muy odiado en su estado y en todo el país. Sí, eso es sin duda una de las principales denuncias que hubo contra él. Yo le pregunté al respecto, le dije, usted sabe que hay mucha gente que literalmente está pidiendo su cabeza porque usted quiere que usted deje este puesto y que salga a toda costa, incluso lo quieren ver en la cárcel. Y sí, él me dijo que lamentaba mucho que después de haber dado tanto por la comunidad, haber tratado de luchar contra el tráfico de drogas, contra el contrabando humano, que hubiera gente que pensara de esa manera de él. Pero sí, es obvio de que hay muchos grupos pro inmigrantes que creen que ese tipo de trato que le dio en la cárcel de las carpas, esa que estamos viendo. De hecho, esas imágenes que están viendo ahora mismo son las imágenes del comedor, pero en sí la prisión está afuera, al aire libre. Ahí están las camas, ahí están ellos encerrados y bueno, estaban porque ya esta cárcel ya dejó de existir. Esta cárcel pues fue uno de los primeros cambios que hizo el nuevo alguacil. Así es que obviamente todo lo que es el legado de Arpaio, pues muchas de esas cosas ya cambiaron. Y ahora en día, pues lo que se está cuestionando hasta cierto punto es que todavía tenga aspiraciones políticas a pesar de todo lo que fue cuestionado en el pasado. Y recordemos que Arpaio fue enjuiciado y declarado culpable el año pasado de desacato judicial por resistir las órdenes de un juez sobre sus prácticas de combate a la inmigración ilegal. Sin embargo, poco después fue indultado, perdonado por el presidente Trump. Y como él mismo lo tuiteó esta mañana, como Arpaio lo tuiteó, pues él viene a reforzar al presidente Trump y a unirse a esta campaña de Make America Great Again, de hacer América otra vez fortalecida con estas ideas. Muchos de ustedes ya están poniendo sus comentarios, dice Maura Cordero, voy a leer tal cual, dice, Qué asco ese viejo de senador, es malo y discriminador, ojalá que pierda, nadie vote por él. Pero después David Contreras dice, que postule, no hay ningún peligro, los demócratas están ganando todos los estados. Y bueno, están hablando de racismo, están hablando de las faltas que cometió Arpaio. Alguien dice, necesitamos más payasos en el Senado, creo que no, fuera viejillo, go away all men. Bueno, yo dije que iba a leer tal cual. Ustedes están bien encendidos, gracias por sus comentarios. Regresando un poquito a lo que fue esa cárcel que ya no existe, que bueno que ya no existe. ¿Cuáles son las memorias que nos pueden compartir como periodistas de haber estado ahí, de haber atestiguado lo que es el sufrimiento de la gente y las condiciones, que muchas de esas condiciones las vimos en los medios, pero muchas otras cosas se quedaron ahí. ¿Qué recuerdas, Miguel? Bueno, no íbamos con muchas expectativas porque después de la entrevista nunca esperamos que nos fueran a abrir las puertas terminando la entrevista con él. A los 20 minutos de terminar esa entrevista nos dirigimos hacia la cárcel, donde ya nos estaban esperando y tuvimos libre acceso. Wow. ¿Qué recuerdas? Algo que te haya llamado mucho la atención. Estamos viendo ahorita imágenes de las camas, los calcetines, color rosa. En cuanto entramos a la cárcel, los reos se dieron cuenta que veníamos de un medio hispano, entonces lo primero que hicieron fue reprocharnos sobre la comida, sobre las condiciones. Tuvimos un par de entrevistas con ellos, la cual también se quejaron de todo el tiempo de las condiciones, de lo que ustedes pueden ver, que la gente vive, duerme en estas carpas que el mismo Arpaio mencionaba como su propio campo de concentración. Correcto. Y si esto hacía, estamos viendo aquí las sandalias, los calcetines rosas. ¿Alguna vez les explicó por qué tomaba estas medidas, Mario? Sí, cuando yo le pregunté por el hecho del color, él me respondió con una pregunta. Recuerdo perfectamente que cuando yo le dije, ¿por qué decidió ponerle color rosa a los hombres? Y él me dijo, ¿tú qué color les pondrías? O sea, muy inteligente la respuesta de él. Pero yo le dije, pues no estamos hablando de mis gustos de colores, sino del suyo. ¿Por qué prefirió el rosa? Dice, a mí me gusta el rosa, dijo él. Y el rosa no tiene nada de malo. ¿Quién dijo que es una humillación? Entonces, pues fue su percepción, fue su criterio, su respuesta, y así lo dejamos. Pero en realidad sabemos que para la comunidad hispana, especialmente para el hombre, pues mucho puede ser tomado eso como un tipo de humillación. Y muchos hombres, de hecho, lo consideraban así, muchos de los que entrevistamos. Perfecto. Quiero leer este comentario. Ana Ramírez. Ana Ramírez nos dice, ustedes los periodistas son unos lamebotas y defienden lo que les conviene. Solo quieren tener al señor Arpallo, o que es un Hitler, un nazi. Ana, gracias por tu comentario. Precisamente por ese tipo de comentarios es que nuestros colegas fueron para ver de primera mano y grabar para después mostrarles a ustedes la realidad. Nosotros no estamos tomando ninguna parte, ni un lado ni del otro. Estamos leyendo sus comentarios y les estamos mostrando la realidad y les estamos incluso compartiendo y les compartiremos detalles que nadie ha visto en este momento, solo nuestros periodistas. Miguel, ¿cómo fue el proceso de todas las fotografías, todos los videos? Generalmente cuando uno entra a las cárceles o a las oficinas o a los edificios gubernamentales, te ponen muchas trabas. ¿Cómo fue tu experiencia grabando todo esto? Bueno, el aguacil o el oficial que estaba acompañándonos durante este tour se portó muy amable con nosotros, nunca nos impidió ningún tipo de acceso o no hacer algún tipo de preguntas. Tuvimos la total libertad de poder hablar con ellos directamente, hasta incluso entramos a la cárcel de mujeres también, donde Mario hizo entrevistas a un par de chicas y no fue tan difícil. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tardaron gestionando el acceso y la entrevista, obviamente? Fíjate que fue muy interesante porque cuando decidimos viajar a Arizona, de una semana para otra básicamente hicimos el viaje, me puse en contacto con el portavoz de la oficina del aguacil y nos respondieron muy rápido. Y a comparación de algunos cuerpos de la ley de aquí de Atlanta, que hay un protocolo a seguir y se tarda hasta dos o tres semanas una entrevista, el portavoz nos dijo para cuándo vienen y les di dos opciones de día y uno de esos fue aprobado casi el mismo, casi aproximadamente, si no estoy mal, un par de horas después de que hicimos el requerimiento. Así es que eso sin duda nos dejó a nosotros un poco perplejos porque fue bastante rápido. Y de igual manera, de luego de entrevistar a Arpayo, le manifestamos nuestro deseo de ir a documentar la cárcel de las carpas y dijo, ahora mismo les pongo un guardia para que lo recibe, lo lleve y les dé el tour. O sea, fue todo así de rápido, de efectivo. El señor ha demostrado, mientras el tiempo que estuvo de aguacil, él ha demostrado que con la prensa ha sido bastante abierto. Ha sido con la prensa, al menos yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo dos veces. Y en ningún momento pues me hizo ningún problema, ni por ser inmigrante, ni por el acento, ni porque somos diferentes, ni porque soy de otro país, nada. O sea, él demostró... ¿Tú no sentiste ningún tipo de racismo hacia ti, ni nada de eso? En ningún momento, al contrario, el señor fue bastante profesional. Fue... lo único que me llamó un poco la atención en varias ocasiones es que él es un poco chistoso. A él le gusta hacer comentarios jocosos, sin falta de respeto, al menos no en esa ocasión. Pero él hace comentarios chistosos, usualmente cuando uno cuenta algo chistoso, uno se ríe para... Pero él cuenta algún chiste y se queda serio. O sea, tú te das cuenta que es un chiste. ¿Cómo qué chiste? A ver, cuéntanos el chiste de Arpaio. ¿Qué recuerdas? Bueno, realmente con el tema de la roba del vestuario Rosa, él hizo un chiste, no recuerdo exactamente cuál es, pero él hizo un chiste, nosotros nos pusimos a reír y él se quedó serio. Ok. Entonces yo decía, o sea, ¿es chiste o no es chiste? O sea, uno queda con... pero en realidad él es así. Sí, pero ya como por su edad quizás él quiere ser más serio, quiere aparentar ser más serio de lo que es, pero es bastante bromista, aunque no se ríe de sus chistes. Es algo raro. Es un poco irónico la situación porque uno espera que él sea el primero en celebrar su chiste. En reírse, claro. ¿Y cómo fue tu sentir, Miguel? Tú estuviste ahí observando, ¿no? Estuviste como testigo, bueno, parte de la entrevista grabándola, pero tú veías la interacción entre Mario y Apayo. Tú que conoces a Mario durante muchos años, ¿lo viste nervioso? ¿Se puso nervioso? No contestes, Mario, no digan nada. Miguel va a decir. No, no creo. Yo creo, Mario ya lo había entrevistado con anterioridad, entonces ya habíamos, ya tenía un contacto con él. Ya habían, como decir, ya se había roto ese hielo, pues. Sí, y sobre todo que esa entrevista vino en un punto muy importante en la historia. Nosotros nombramos estas entrevistas y este acceso histórico porque se daba un mes antes de las elecciones, donde se daba como favorita en algunas encuestas a Hillary Clinton. Y después de que ganara Donald Trump y Apayo perdiera, la cárcel desapareció. Exacto. Y qué oportunidad, ¿no?, como periodista, poder haber estado ahí, tenerles estas imágenes para que ustedes las vean. Es un material que realmente tiene un valor histórico muy importante. Y supongo que muy pronto vamos a buscar la próxima entrevista, la tercera entrevista con Apayo, que Mario y Miguel le van a realizar, porque como ya informamos la noticia, Apayo se postularía para senador por Arizona a sus 85 años. La pregunta para usted es, ¿qué le preguntaría a usted, Apayo, si tuviera la oportunidad a través de nuestros periodistas? Mándenos sus preguntas, nos encantaría leer sus preguntas y comentarios a tiempo que preparamos esta entrevista. Les recuerdo que este Facebook Live inició con la noticia de que el presidente Donald Trump ya propuso un plan de reforma, no reforma migratoria, un plan de inmigración en el que él quiere negociar que las personas con DACA sean los primeros que se beneficien, más bien que el Congreso trabaje en lo que es el seguimiento del DACA, que tienen hasta el mes de marzo, y también tiene tres condiciones más en esta propuesta migratoria. Los invito a que hagan clic en el enlace que va a salir ahorita en los comentarios y se enteren de todos los detalles de esta sugerencia que tiene el presidente Donald Trump en cuanto a inmigración. Asimismo, si quieren ver la entrevista completa que le hizo Mario y Miguel a Joe Apayo, pueden entrar a hacer clic en el video también que van a encontrar y ver toda la entrevista, compartirla. A mí me parece muy importante, yo sé que algunos de ustedes están molestos, ahorita estaban las caritas enojadas, estaban, bueno, impresionantes, y si todavía están molestos, pues se vale poner la carita, ¿por qué no? Me impresiona que les moleste este contenido, pero creo que cuando una comunidad tiene un líder que no entiende a esta comunidad o que la ataca de esa forma, es nuestra responsabilidad como medios tratar de entender de dónde viene ese coraje, ¿no? Tú que pudiste verlo y hablar directamente, ¿qué pudiste percibir? ¿Por qué él está tan molesto con la inmigración indocumentada? Bueno, él literalmente lo dijo, él odia lo que es el tráfico humano y la inmigración de indocumentados porque según él son los responsables del tema del tráfico de drogas, según él son los responsables de que aquí haya tanto adicto en Estados Unidos. Así que esa es su principal queja, me lo dijo varias ocasiones, y él dijo, por eso es que me he propuesto pelear contra la inmigración ilegal porque al lado de la inmigración ilegal está el tráfico de drogas. Esa es literalmente su postura. Y sabes que no solamente la expresa ante los medios, sino que él viene, recuerdo perfectamente el día que estuvimos ahí con Miguel, cómo justamente unas horas después de que nosotros estábamos en su oficina hubo una protesta ahí frente a, casi enfrente de su oficina. Y él salió y el señor, muy valiente, si no hubiera sido por sus custodios, por su mano derecha que tenía ahí, él iba para afuera y los carceleros le decían, por favor, Cherry, por favor, venga, se meta, se lo van a escupir, le van a gritar, le decían muchas cosas. Pero él decía, pero yo tengo derecho a salir y a que me conozcan, que hablen conmigo, que me digan lo que sienten, sabiendo de que había gente que lo repudiaba afuera. Exacto. Es muy interesante porque usualmente las personas que hacen ese tipo de, contra las que hacen, de hecho ahí tenemos las imágenes, las personas con las que hacen ese tipo de protestas, no salen, no salen a quejarse, ellos no salen a expresarse, sino que se aguantan lo que sienten. Y en este caso del Cherry fue todo lo contrario. Él quería salir y dar la cara, literalmente. Como quien dice, no tengo nada, no tengo temor, puedo decirlo. Y el señor es bastante desafiante porque en la entrevista contigo, él dice, bueno, me han escupido, como tú también lo mencionas, me han insultado, pero a mí no me importa, yo continuaré haciendo mi trabajo. Y bueno, esto se podría poner algo peligroso porque de que él llegara al Senado, pues obviamente tendría el poder del voto por propuestas que podrían afectar, obviamente, la inmigración y todo lo que tiene que ver con la inmigración indocumentada, que él obviamente está tan en contra. Ustedes nos, bueno, ninguno de los tres somos analistas políticos, pero hemos cubierto mucho el tema migratorio. El tema migratorio, ¿cuál sería como que su forecast en cuanto a este señor? ¿Qué creen que puede pasar? Bueno, como lo vimos en las elecciones pasadas, él perdió las elecciones contra el sheriff demócrata Paul Penzo, y sería muy difícil dar un pronóstico, pero yo creo que esa misma retórica que puso contra la inmigración indocumentada lo puede llevar a perder la elección de nuevo. Como que hubo un despertar también en el estado de Arizona en cuanto a la posición demócrata y en cuanto obviamente a las personas que están en contra de todo abuso, independientemente del estatus migratorio, todos los abusos de humanos que hay y que él cometió. Y bueno, hay muchos cargos que todavía están pendientes, pero lo que sí es cierto es que él tiene el aval del presidente Trump. Y bueno, ya estaremos informándoles cómo se desarrolla más esta noticia. Mario, ¿cómo te despides? ¿Cuál fue esa experiencia que te llevas siempre contigo de haber encarado o entrevistado a Joe Arpaio durante estos últimos dos años? Siempre lo he dicho, una de las entrevistas más interesantes que he hecho en toda mi vida como periodista ha sido al sheriff Arpaio, porque, repito, para su edad es una persona que todavía puede narrar tantas cosas y sabe cómo desenvolverse. A mí no se me olvida cuando le dije, en caso de que usted gane la elección, sheriff, ¿hay algún otro nuevo proyecto? Y me dijo, no me gustó tu pregunta. Y yo dije, oh, que dije mal. Entonces él me dijo, tú estás diciendo que en caso de que yo gane la elección. No es en caso que gane la elección. Voy a ganar, me dijo, muy seguro. Obviamente un par de meses después ya había sido derrotado, pero ahora estaba reflexionando sobre este tema, ¿verdad? Si es que él llegara al Senado. Bueno, recordemos que él perdió en Maricopa, el condado. Los residentes del condado de Maricopa son los únicos que podían votar por él. Si ahora fueran todos los electores de Arizona, quién sabe. Yo pienso que estaría muy reñido el asunto. A lo mejor en Arizona, en el estado en general, tiene más gente y no se sabe. O sea, yo no me atrevería a pensar que va a ganar o perder, pero sí se me hace que es, de todas maneras, una de las entrevistas que yo guardaré por siempre, porque es un personaje muy interesante. Interesante. Bueno, recordemos que Arpallo se hizo conocido internacionalmente por tener reclusos en tiendas de campaña, como las que ya vimos en las imágenes, al aire libre bajo un calor infernal, forzándolos a usar ropa de color rosado, color rosa, conduciendo decenas de redadas contra inmigrantes durante nueve años, vengarse de sus enemigos políticos y no investigar adecuadamente más de 400 quejas de delitos sexuales que fueron presentados ante su oficina. Bueno, ahora el señor, 85 años, se postula por un curul en el Senado y por representar más bien a Arizona. Así que una cosa muy positiva que yo me llevo es que el señor es decidido y el señor no mide la edad, tiene ambiciones y bueno, eso hay que respetárselo. Ya les estaremos reportando lo que sucede en torno a esta noticia. Quisiera que nuestro productor nos pusiera un poquito más de la entrevista de Mario Guevara para que ustedes puedan ver un adelanto. Y obviamente ya saben, si quieren ver la entrevista completa, basta con hacerle clic en el video y en el enlace para que sigan viendo esta entrevista y conozcamos más a este personaje tan polémico. Mario, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Quisieran agregar algo más para nuestra audiencia que están mandando todo tipo de comentarios. Ahora sí que algunos ya no los puedo leer porque está buena la conversación aquí, aquí en nuestro Facebook. Sí, no, bueno, esta siguiente elección viene en un tiempo donde la atmósfera política se está poniendo muy reñida. Ya lo vimos en Virginia, lo vimos en Alabama, entonces hay que esperar cuál es el resultado en las elecciones en Arizona para este medio término. Excelente reflexión. Sí, bueno, sin duda darle las gracias también a todos los lectores y los seguidores que están muy pendientes de estos reportajes de Mundo Hispánico que siempre tenemos noticias frescas y noticias de primera mano. Así es que la próxima entrevista que le hagamos a Arpaio, pues ya sea puede ser desde el Capitolio ya o desde el Senado en Washington o puede ser en su casa, no lo sabemos, preguntándole cómo se siente después de haber sido derrotado por segunda vez. Así que no lo sabemos, pero a lo mejor una de esas entrevistas es la próxima que tendremos. Lo cierto es que la noticia continúa y Mundo Hispánico está más comprometido que nunca a seguirles informando sobre este y otros temas. Les agradecemos mucho todos sus comentarios y toda la interacción que hay ahorita. Me encanta cómo se están discutiendo entre ustedes y defendiendo su punto de vista. De eso se trata. Los invito a que continúen intercambiando sus mensajes y sus ideas, pero también que hagan clic en los enlaces que van a aparecer para que vean la entrevista completa con Arpaio y se enteren de los cuatro pilares de la propuesta de inmigración que mencionó el presidente Donald Trump este mediodía en la Casa Blanca. Por el momento es todo. Continúen más pendientes de toda la información que prepara Mundo Hispánico para ustedes. Buenas tardes. Hay personas en este país especialmente entre los grupos de inmigrantes que lo comparan a usted con el Ku Klux Klan e incluso con Hitler. ¿Qué piensa de estas acusaciones? They call me a racist because they can't find anything else. You know, I don't go around answering the question if you would ask me that. I'm already talking about it because it's there. I'm not a racist. Come on. I live in Mexico City, South America, Turkey. My mother and father come from Italy. I live in France. Come on. I love talking to people from foreign countries. I'm not going to get into my personal life, but let me say I have four grandchildren. And they're from different ethnic racial backgrounds. But I don't talk about it. I'm not a racist. I'm doing my job. Leí un artículo acerca de su cárcel de las carpas y vi que le ahorró mucho dinero a los contribuyentes de su condado, pero hay quienes creen que son como los campos de concentración nazis. ¿Qué opina al respecto, Alguacil? Bueno, empecé en 1990. Somos tu voz y estamos contigo.